Las ánforas, esta vez una consideración al judaísmo. Hacemos una pequeña reseña también de lo que creemos más importante de esta religión, haciendo la salvedad que nuestro fijo, al considerar algunas creencias de la humanidad, no es la crítica la que nos mueve, sino más bien motivar a quienes nos sacan el honor de su lectura, que eventualmente pudieran comentar acerca de ellos, exponiendo lo que crea en erróneo de nuestras apreciaciones, ya que del intercambio de ideas, de una manera honesta, hará surgir más luz en nuestro afán por buscar la verdad. Breve Historia El judaísmo, según algunos historiadores, se inició en el año 1000 a.C. y su Biblia es el Torá. Se dice que Dios, al hacer un pacto con Abraham, le indicó que de sus descendencias emergería el pueblo elegido. Dos. Abraham tuvo dos hijos. El mayor, que nació Ismael, ilegítimo, por ser hijo de una esclava, e Isaac, legítimo, hijo de su esposa Sara. Tres. De los hijos de Ismael surgieron los árabes y musulmanes, los cuales reclaman ser el pueblo elegido. Cuatro. De los descendientes de Isaac, nace Jacob, que posteriormente fue llamado Israel. Cinco. Este fue padre de doce hijos, las que formaron posteriormente las doce tribus, siendo una de ellas la de Judá. Seis. Cuando las tribus de Israel habitaban Palestina, la parte donde radicaron los descendientes de Judá, fue llamada Judea. Allí nacieron los reyes, y el más importante después de Moisés fue David. Los tres períodos. Patriarcal, mosaico, profético, salmúdico. Razones de por qué los judíos no creen en Jesucristo. Uno. No construyó el tercer templo y no trajo la paz mundial. Dos. No creen en la Trinidad. Tres. No creen en Cristo como la encarnación de Dios mismo. Cuatro. Jesús no puede ser intermediario entre Dios y el hombre. Cinco. La materia no puede ser rechazada porque ahí no se asiente el pecado. Seis. Jesús no puede ser un profeta y aparece años después de la época del judaísmo. Siete. No puede ser el Mesías porque para hacerlo necesitaba haber nacido de la generación del rey David. Por el lado paterno. Porque nació de una mujer virgen. Por tanto, no tuvo padre. Considerando las razones de por qué los judíos no creen en Cristo. Primeramente nosotros creemos que el único templo que debe construir o reconstruir el humano es su propio cuerpo. El cual, debido a la gracia del libre albedrío, hemos ido corrompiendo en toda nuestra historia. ¿Cómo reconstruirlo? Primero, debemos estar conscientes de nuestra dualidad soma y psiquis, lo cual significa que tenemos dos cuerpos, uno espiritual, energía y el otro material. La mente material trae consigo dos fuerzas que harán posible su preservación, llamados instintos, preservación del propio cuerpo y preservación de la especie. Por ende, preguntamos, si el cuerpo se mueve en los demás por el espíritu, ¿quién de los dos tiene la fuerza para lograr el balance? ¿Cómo ejercitando la honestidad y la obediencia a las leyes conductuales delineadas por la conciencia universal? Algo que ya hemos dicho hasta la saciedad y que ha causado mucha risa entre todos los hombres que se han creído muy listos. Bueno, cada quien quiere llamarlo, pero no se acerca a él, es decir, a la sabiduría. Y el nombre que nos ha puesto la sabiduría es H2O o agua de la vida espiritual, de la cual dijo un día el Adalid de la Paz, el que beba de esta agua no tendrá más nunca sed. Ciertamente entonces al reconstruir el templo de cada uno de nosotros, se podría lograr la paz mundial, una tarea monumental, pero no imposible. Si Cristo no logró la paz mundial, no es culpa de él, sino de nosotros, que seguimos dominados por la farándula carnestolenda. Y recordamos las palabras del Papa Bergoglio, cuando dijo que Cristo había fracasado en su misión. Nada más alejado de la verdad, decimos nosotros, porque Cristo cumplió con legarnos el mensaje. Fuimos nosotros los que fallamos, porque nunca le seguimos. Aceptamos que Dios no es una trinidad, sino la energía suprema que mueve al universo. No aceptamos a Cristo como Hijo unigénito de Dios, ya que todas las criaturas del universo, sin distingo de especie o raza o lugar de residencia en el universo, son hijos e hijas de una sola fuente vital, diseñadora, preservadora y ordenadora. Jesús, como hombre y espíritu, fue el portador del mensaje de la conciencia universal dirigida a los hombres de la tierra, el cual mensaje fue pergiversado por los que todos lo esperan sin sacrificio, al decir que Cristo había pagado por los pecados del mundo, cuando sólo vino a enseñarnos que sólo el sacrificio puede liberarnos de los infiernos mentales, imponiéndonos a los deseos desordenados de la carne, o sea, los excesos en cuanto a sexo, comida y bebida, es decir, honestidad en todos los actos que nos involucra a la experiencia que vivimos en la materia. En cuanto al rechazo que sufre Cristo, cuando se aduce que no es descendiente de David, sólo podemos decir que siendo seres espirituales, no descendemos del barro, sino de la energía suprema o padre universal, como una sola familia identificada como un todo por el privilegio de la vida. En cuanto a su concepción como ser humano, las leyes inherentes están escritas claramente por las leyes de la materia y el espíritu, que nadie se ha dado a la tarea de entender o siquiera de oír. Ninguna ley natural emanada de la conciencia universal puede ser violada por el espíritu y ninguna ley espiritual podrá ser coartada por las leyes de la física. El padre de la vida es energía de orden y preservación de la vida. El polvo al polvo, el espíritu al espíritu. Escuela Facundiana de Filosofía, Espiritografía y Ciencias, Noviembre 22 del año 2015 Escrito en las Ámforas Escuela Facundiana de Filosofía y Ciencias,